Bueno, bueno los cabros, ¿cómo estamos? Soy Senku, en esta oportunidad nos encontramos reaccionando un temita que salió hace súper poco, el cual es de Juliano Sosa, se llama ¿Cuándo un bandido se enamora? Vamos a ver con qué nos sorprende el Juli, así que vamos allá. Si te gusta mi reacción, déjamelo saber aquí en los comentarios, dale like y suscríbete al canal. Antes de iniciar con el video, los invito a seguir mi playlist en Spotify, Senkuton, aquí vamos a subir todas las canciones que estaremos reaccionando en el canal, así que los invito a seguirla para que estén al día con todas las canciones del momento. Ya gente, reaccionamos al Juli, Juliano Sosa, Sosa Mafia, vamos a ver qué tal este temita, el último tema que sacó Juliano fue Bugatti, que es un trapcito así, bien varianteo, así que vamos a ver con qué nos sorprende ahora. Ahí, opa, por el nombre me imagino que es una calcincita media romanticona, así que vamos a ir. A ver el Juli aquí en otra faceta. se enamora no importa lo material no me importa donde esté, mucho menos la hora si ve lo que voy a llegar pa poderte rescatar y no te sientas sola te invito a tus recuerdos a borrar ya el que no te suman no es mejor que corra ¿qué me dicen de esta faceta? le queda apulento, o sea, es medio corte Dani apulento que buena entrada esa canción. Qué bien que aquí los cabros le vayan metiendo distintas facetas Ya si cantáis trap igual podía ser un romantiqueo Igual podía ser un reggaetón Y el Juli de Sosa Y te encontré cuando estaba en la soledad Fui esta abandonada y llorando por alguien más Y te digo lo que pasa Quiero tener contigo una mansión de casa Que sea por alegría que tú vienes y me abrazas Que cuando sientas frío convertirme en tu frasa Ya dicen que un bandido no se enamora Pero a todos les llega la hora Cuando encuentras a alguien que a los problemas devora Calma problemas mentales, te vas a olvidar de metales Te desea la bendición por si para los bandidos se enamora No importa lo material, no me importa donde esté Mucho menos la hora Si bélico hay que llegar, voy a poderte rescatar Y no te sientas sola Te invito a tus recuerdos por rayer El corito está entero bueno Bueno cabros, si te gusta el fútbol y las reacciones Suscríbete al canal, me ayudaría muchísimo Continuamos con el video No importa lo material, no me importa donde esté Mucho menos la hora Si bélico hay que llegar, voy a poderte rescatar Y no te sientas sola Te invito a tu recuerdos por rayer Que no te sumando mejor que corra Ya Yeah Yeah Ocean Oye 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 Tiene así como una base de media bat Buen temita gente El Juliano en otras facetas Suba muchísimo, anda perdiendo la esencia Me gustó la parte de aquí Cuando se pega con su trap Cita Ahora Uh 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 Hm Uh